Y... ¿Qué pasa todo chavos? En este video os traigo un nuevo video de Guidas 5 Y hoy vamos a hablar de cosas muchas Va a ser un video bastante largo, creo Bueno, más largo de lo normal Y bueno, vamos a hablar del stream De ayer, ¿vale? Como sabéis los jueves suelen Sacar un blog En el cual ponen las actualizaciones y demás Pero... Bueno, y aparte Un stream con los arregladores, pero como sabéis TC Octus ya no está en la familia Bueno, no está en la familia de Coalition, pero sí que está Deinac, deinac, para que no lo sepáis como Un trabajador de Gears of War Que se encarga de la comunidad y de hacer streamings Y todo demás, ¿vale? Entonces ayer En el streaming estuvo Deinac Con Ryze Domet, quien no sabe quién es Ryze Domet Pues fue un jugador competitivo De Gears, y lo interesante De esto es que estuvo Mencionando cosas Que el propio Deinac O sea, es decir, el propio Empleado de Coalition no sabía Entonces vamos a empezar por lo primero, empezamos por Que... La pistolita ¿Vale? La pistolita como ya sabéis O le pasará a bastante gente Cuando vosotros intentáis disparar muy rápido Con el RT Hay un momento O hay veces En las cuales No... ¿Cómo se dice? Deja de disparar la pistola No sé si os ha pasado alguna vez Que estás intentando dar muy rápido al RT Para disparar rápido Con la pistola Pero de repente la pistola Aunque tú le des al botón No dispara O sea, se queda como pillada en el sitio ¿Vale? Eso no lo sabía El Deina Entonces lo va a hablar con su equipo Ahora Buenas noticias ¿Vale? 8 balas en la NASA De las 8 balas en la NASA Se está barajando con todo el personal De The Coalition Pero todavía no han llegado a una conclusión ¿Vale? Se está barajando la posibilidad Es decir, que ahora mismo Hay un 50% De que salga O que no salga Ya está No se sabe si va a salir O no Pero se estaba barajando la posibilidad Luego En cuanto a nuevos mapas Se están haciendo nuevos mapas De hecho Según os ha explicado Deina ayer Están emitiendo más esfuerzo En mapas Que en personajes ¿Vale? Entonces ¿Qué quiere decir esto? Los mapas Llevan mucho tiempo Por hacer Por una cosa Que se llama Los tiles ¿Vale? Para quien no sepa Que son los tiles Cuando vosotros Jugáis en un mapa de escape Mejor plantearlo Si habéis jugado escape Y habéis jugado Free for all Sabéis que muchas de las cosas Que veis en los mapas Free for all Son partes De mapas de escape ¿Vale? Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que esas partes de mapas Se denominan tiles Vosotros cuando Os intentáis crear un mapa Lo creáis por tiles Tiles es como si fuese En pieza ¿No? Así decirlo Es que es lo que pasa Cuando ellos crean un nuevo mapa Tienen que crear Esas piezas del puzzle Para esos nuevos mapas Por tanto Sí que está Por eso Es que está costado Tanto Hacer O entregar Los nuevos mapas ¿Vale? Porque Son mapas Que tanto va a haber Free for all Como Multijugador Los dos primeros mapas Que se Creen Que van a llegar ¿Vale? Porque ayer se le Se le medio escapó A Dana Son check out Es decir El de contras Y Grit O punto Muerto ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque dijo Básicamente Le preguntó a Ransom ¿Cuál es su mapa favorito? Y Dana Dijo que era check out Y que también le gustaba mucho Gearlock Y claro Gearlock Se estuvo Anunciando Desde Hace dos operaciones Desde que iba a aparecer Y todavía no ha salido Entonces Eso junto con Lo de check out Pues me parece Que es como Una pista Para saber Que esos dos mapas Van a Van a salir Dentro de poco Quizás En la operación Número 4 Lo veamos ¿Vale? Entonces Que más Vale Si Luego En cuanto al movimiento La gente Bueno Dana Dijo Si vosotros Sois Personas Que hacen Mucho Wallbox Y quieren Hacer Wallbox Rápido La mejor Forma De hacer Wallbox Es con El mando En modo Torneo ¿Vale? Lo único Que tienes Que hacer Si no Estás Acostumbrado A usar Es Ir A la Configuración Del Mando De los Botones Y ya Está Ahí Os ponéis Los botones Como Normal ¿Vale? Es lo mismo Que el Alternativo Este Que Denominamos De Palo Que Usas El alternativo Pero Que cambian Los botones De Siempre Pues Como Si Entonces Para Gente Que le Gusta Hacer Wallbox La Mejor Configuración Del Mando Es Ponerla En Modo Torneo Y Cambiar Los botones Y Ya Está ¿Vale? Ahí Veréis Que ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué Más? Estuvieron Hablando De Los Cambios De Armas En Los Tuning ¿Vale? Estuvieron Diciendo Que Bueno Mucha Gente Se Quejó De Que La Lancer Tenía ¿Cómo Decirlo? Mucho Más Papel Que En Otros Gears Y El Problema Que Tienen Ahora Mismo Es Que Por Así Decirlo ¿Vale? Más O Menos Redoneando Hay un 50% De Personas De La Comunidad Que Les Gusta El Lancer Tal Y Como Está Y Hay Otro 50% De Personas Que No Les Gusta El Lancer Tal Y Como Está Entonces No Saben Que Hacer No Saben Si Tomar Una Decisión O No Saben Si Esperar Mejor Un Tiempo Más Hasta Que Camben Un Tiempo Más La Opinión De La Gente Hasta Que Hay En Plan Por Ejemplo Un En Un 50 50 Y Lo Mismo Pasa Con El Aim Assist Vale En Aim Assist Dana Nos Dijo Una Explicación Bastante Importante A Tener En Cuenta Vale Y Es Que La Gente Que Juega De Oro Para Arriba Los Diamantes Y Nuestros Aunque No Tengan Aim Assist Si Que Te Van A Saber Dar Lancer Vale Por Que Pues Porque La Gente Que Juegan Diamante En Oro Ya Tiene Cierta Experiencia En El Videojuego Y Sabe Que Si No Tienes Aim Assist La Lancer De Una Forma O Va De Otra Si Tienes Aim Assist Vale Entonces Él Lo Que Dijo Es Que Eso Que Él Entiende Aim Assist Para Los Niveles En Plan Bronce Plata Y Principios Del Oro Pero Que Para La Gente Que Está De Oro 3 Para Arriba Es 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 Diamante 2 Maestro Lo De Que Tengan O No Aim Assist Es Un Plan Como Irrelevante Porque Aunque No Tengas Aim Assist La Gente Que O Juega En Diamante Te Ahora Cuando Pases A Oro 3 Es Donde Desactive El Aim Assist Y De Oro En Adelante No Tengas Aim Assist Es Es decir Poner Como Un Rank Limite Para Tener Aim Assist Ejemplo Oro 3 A Partido De Oro 3 La Gente Que Esté Por Encima De Oro 3 Tendrá Aim Assist Osea No Tendrá Aim Assist La Gente Que Debajo De 3 Pues Hablando De La Doble Funcionalidad Del Botón B Como Vosotros Sabéis Perdón Del RB Como Vosotros Sabéis La Lancer Recargas Con RB Y Cerras Con RB Igual Que La Retro Recargas Con RB Y Hacer La Carga De La Retro Con RB Y Eso Puede Dar A Mucha Equivocación Por Parte Del Juego No Por Parte Del Jugador Por Parte Del Juego En La Tú Intentas Serrar A Alguien Y Lo único Que Te Hace El Arma Es Recargar ¿Vale? Y Eso Si Que Pasa De Echo Sobre Todo Por Ejemplo A Mi En Escape Con La Retro Pasa Muchisimo Tienes Hacer Una Carga Con La Retro Y De Repuente Te Recarga El Arma En V Hacer La Carga Con La Bayoneta Entonces Eso Lo Va a Hablar Con El Jefe Que Lleva Todo Eso Y Ha Por Él Le Parece Bien Que Se Vuelva A La Opción Original De Poner El B Para La Sierra Y Para La Carga De Pér Pérdida Cuando No Hay Nada Que Subir No Voy Subir Nada Eso No Tiene Sentido Subir Algo Por Subir Lo Por Hacer Bulto Lo De Las Cosas Bien Y Claras Entonces Hasta ahora No se Seis enterado De Todos Los Cambios Que Va Haber Y Vamos A Asignar Lo Están My Mapas Vale Aquí En My Mapas Si nosotros Nos damos A crear Un Mapa Iba a Decir Un Mapoide Pero Bueno Si nosotros Le damos A crear Un Mapa Vosotros Veréis Que El Mapa Se Crea Por Piezas Vale Esos Son Los Tiles Vale Lo Que Está Aquí Ahora Mismo Tiles De Minería De Ventilación O De Barracones Vale Entonces Todo Esto Es Lo Que Luego Us Usan Para Hacer Los Mapas De Free For All Vale Todo Esto Lo Que Usan Ellos Para Hacer Los Mapas De Free For All Y Todo Lo Demás Por Eso Están Creando Estas Cositas Pequenito Vale Para Luego Cuando Salgan Los Mapas La Gente Que Entonces El Vídeo Hasta Aquí Espero Que Si Dejad Un Like Suscribirse Para Más Contenido Y Nos Vemos En Al Siguiente Un Saludito Y Hasta Luego